Estamos acá con Víctor Congo y justamente te juro que es demasiado buena esta actividad. La gente que venga a San Bernardino tiene que venir sí o sí a este circuito de arborismo. Bueno, lo que ustedes están viendo son muchos árboles, ¿verdad? Sí, correcto. Muchos árboles y ahora van a ver a la novia de Tarzán, James. ¡Ah, no! ¡Aguanta, sin domingo! ¡El mejor team de todos! ¡No! ¡Qué espectacular! ¡Ah, ha aparecido Jamie! Jamie de la selva. Mira, yo necesito una escalerita. Yo necesito estar ahí, Jamie. Una escalerita y más arriba me pidieron. Son súper amables, son súper divinas la gente de Aventura Extrema. Tienen que aprovechar este tipo de actividades. Bueno, hay gente que todavía no sabe que acá hay un circuito de arborismo donde en 300 metros no pisas el suelo. Lo que les estamos mostrando también, aparte otra vez, tiene que ver con ese circuito de arborismo en sí, ¿verdad? Yoni, qué bueno estuvo todo esto realmente. Me decías que el año pasado estuvieron con unas 1.600 personas en temporada alta visitando acá este lugar. Claro que sí, nuestra Jane, que se lanzó por el árbol, por los árboles. No es chita, chicos, es Jane. Claro que sí, afortunadamente para nosotros es un placer tener la afluencia de gente que viene a conocer San Bernardino y ofrecerles un atractivo turístico diferente, una aventura, una experiencia, un buen recuerdo. Entonces, el circuito de arborismo es una de nuestras actividades que Aventura Extrema ofrece para todas las personas que quieren disfrutar, tener adrenalina, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, en el verano y en todo el año les estaremos esperando. Antes que venga Tarzán por allá, contame, ¿cuántas actividades tienen aparte a través de este circuito de arborismo? Bueno, contamos con 15 actividades diferentes. Entonces, ustedes pueden visitarnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Pueden conocer toda la dinámica de nuestras actividades y estaremos con gusto atendiéndoles todos los días del año. Estamos bajo reserva, entonces no olviden contactarnos y aquí estaremos dichosos de atenderles. Gracias. Bueno, ya vino Jane. Ahora le vamos a soltar a Tarzán. Le vamos a recibir a Tarzán. Que haga el grito, que haga el grito. No se escucha. ¡Mirale a Congo! ¡Saluda a Congo! ¡Saluda a Congo! ¡Ah, no! ¡Esa! Hay que frenarlo a este chico como si no pasa de largo. No, otro level. ¡Casi se fue al lago! ¡Impresionante! Casi terminó en el lago. ¡Casi se fue al lago! Dicho sea de paso, qué cantidad de gente en la zona del lago. Hoy día del abrazo, vamos a estar dentro de un ratito nada más ahí en el lago. A ver cómo se abraza la familia paraguaya, ¿verdad? Novios, novias. Así que dentro de un ratito nomás vamos a ir a irrumpir en la playa de San Bernardino. Bueno, la gente puede llamar, tiene que hacer reservas. ¿Cómo hace, Jane? Sí, así es, nos contactan por teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook, pueden hacer sus reservas y coordinamos la fecha de la actividad según como a ustedes les quede más fácil. Estamos todos los días del año bajo reserva. Simplemente nos contactan, nos dicen cuándo quieren venir y programamos sin ningún problema. Nosotros hicimos esta actividad en 25 minutos, más o menos. 20, 25 minutos pasando porque ustedes van a ver ahí en imágenes de apoyo que se pasa por una serie de circuitos de distintos tipos de puente. ¿Hay un puente que se llama acá? ¿Y puede ser? ¿O cómo es el que se llama? Bueno, tenemos Puente Mono. Es un puente especial que consta de un cabo abajo y un cabo arriba donde vamos a deslizarnos de costado de esta forma. Obviamente con nuestros equipos de la marca Pechel, que son equipos de alta gama internacional. Eso hay que tener en cuenta todos, todo el equipamiento de seguridad en todo momento, la instrucción que te dan también antes, durante y después. Así que no hay cómo perderse realmente. Vení, te fuiste muy lejos, Víctor. Ah, bueno, está todo asegurado, está el Víctor. Bueno, ¿cómo sentiste esta experiencia, querido Tarzan? Única. Me dijeron allá en la plataforma, lanzate Tarzan, y yo me tiré a lo hacía. Ah, escuchaste. Sí, claro. Mi Jane ya se tiró, entonces se tenía que tirar a Tarzan, por supuesto. Gracias, Víctor. Bueno, compañeros, ¿les parece? O si quieren preguntar alguna cuestión, acá le tenemos a John el experto también en todo esto. Precio, Jamie. Lo más importante. Y horario también. El precio. Ah, los costos. De cómo ir de la mano acá por persona. A ver cómo son los costos. Bueno, cada actividad tiene un costo diferente. Esos precios los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Igual, les informo, el arborismo en particular tiene un costo de 90 mil guaraníes por persona. Entonces, la dinámica consiste en cruzar puentes colgantes. Vamos a iniciar por una red de cuerdas para acceder a nuestros 12 puentes de diferente diseño. Cada uno tiene un nivel de adrenalina diferente. Para después llegar volando así como Jane y Tarzan por nuestra tirolesa. Terminamos en esta plataforma para hacer un pequeño descenso de rappel para completar un recorrido de 300 metros sin tocar el suelo. Entonces, les esperamos aquí, Tarzanes y James, en nuestro circuito de arborismo. Y todos los precios también los pueden ver en nuestras redes sociales. Entonces, ahí cualquier duda, información, estamos para atenderles. ¿Menores de edad a partir de qué edad, digamos, pueden entrar o pueden hacer este circuito? En el circuito de arborismo, con nenes de 4 años, inclusive, hemos hecho la dinámica. Aquí no hay límite. ¿Para toda la familia? Para toda la familia. Entonces, aquí lo que vale es el espíritu. Si tienes ganas, bienvenido acá. Me siento re miedo. O sea, niños de 4 años no hacen esto. ¿Qué es lo que tanto, gente? Bueno, así que les invitamos realmente a Aventura Extrema. Está nada más aquí a una cuadra, dos cuadritas, nada más. Frente al lago prácticamente. ¿La dirección mariscal? Estamos en el centro de San Bernardino, sobre la peatonal, exactamente, en Nuestra Señora de la Asunción, con Emilio Hasler. Ahí nos pueden encontrar en Google Maps también. Entonces, en el centro de San Bernardino, ahí les estamos esperando. La peatonal, entonces, es el punto de encuentro. Y antes comen un poco de bollito, toman un té, verá un café con leche. Antes o después, para mí que antes, no, después va a ser, ¿verá? De este tipo de actividades, entonces, gente. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros volvemos con ustedes hasta Estudios y hasta dentro de un ratito que nos trasladamos a la playa de San Bernardino. Gracias, Jamie. Perfecto. Vamos a estar esperando ese próximo contacto ya en la zona de la playa La Rotonda de San Bernardino.